¿Hay preocupación de parte de la Iglesia Católica por este, el fenómeno del ciberbullying? Hay un problema que me preocupa mucho, que es el que cada uno de ustedes encuentra su propia identidad. Y esto sin necesidad de disminuir o obnubilar la identidad de los demás. Encontrar la propia identidad es un camino, es un camino de diálogo, es un camino de reflexión, es un camino de interioridad. Y una manera muy fácil para no hacer este camino es el de agredir o disminuir la identidad de los demás. Aquí nace el bullying. El bullying es un fenómeno de autocompensación, de autovaloración, pero no encontrándome yo, sino disminuyendo al otro para sentirme más alto. Es un aprender a mirar desde arriba, abajo y mal. No se olviden que solamente es lícito a una persona mirar a otra de arriba abajo. ¿Saben cuándo? Cuando está ayudándolo a levantarse. Otra manera de mirar de arriba abajo no es lícito. Y cuando se dan en grupos juveniles, en el colegio, en los barrios, lo que sea, se dan estas expresiones de agresión, de bullying, se ve la pobreza de la propia identidad de quien agrede, que necesita agredir para sentirse persona. Correcto. Sin embargo, ¿existe de alguna manera la posibilidad de encontrar un remedio, una solución? Porque, bueno, justamente hablando un poco de las identidades, pues también muchos en esta doble personalidad que se muestran en la sociedad y utilizando muchas veces la parte del anonimato, pues lo que hacen es agredir y las redes sociales, lejos de cumplir su objetivo, pues empiezan a dividir. En la farmacia no venden remedios contra el bullying. Todavía los laboratorios no han logrado la fórmula. Mientras tanto, ¿qué hacer? La única manera es el compartir, el convivir, el dialogar, el escuchar al otro, tomarse tiempo para caminar juntos, tomarse tiempo porque es el tiempo el que hace la relación. No tengan miedo a dialogar. Cada uno de nosotros tiene algo que dar al otro. Cada uno de nosotros tiene algo bueno para dar al otro. Cada uno de nosotros necesita recibir algo bueno del otro. El diálogo, el diálogo que nos hace iguales, no en la identidad, somos identidades diferentes, nos hace iguales en el camino. Somos caminantes, iguales todos. Todos caminamos, pero todos diferentes, pero todos en armonía. Declaren la guerra al bullying, porque eso disminuye la dignidad. Y jueguen por el diálogo, jueguen por el caminar juntos, jueguen la paciencia del escuchar al otro. Entonces será una paz fuerte y esa misma paz fuerte hará que descubran la propia dignidad. Muchísimas gracias por la oportunidad de haber conversado allá en los palacios vaticanos y por supuesto esperemos que esta no sea la única vez que tengamos esta posibilidad de platicar con el Papa Francisco.